Son las primeras imágenes del interior del reactor 3 de Fukushima, el más dañado por el terremoto y tsunami de 2011 en Japón. La operadora TEPCO ha conseguido acceder a la vasija de contención con dos cámaras operadas por control remoto. En el interior, volúmenes de radiación de más de un millón de veces el volumen de exposición máximo recomendado, seis metros y medio de agua estancada y material sedimentario similar al barro que se cree podría ser combustible fundido. De momento no se confirman daños en la vasija de contención. La retirada del combustible del interior de los reactores dañados es la labor más compleja y se calcula llevará unas cuatro décadas. Las imágenes llegan un día después de que el gobierno japonés concediera una indemnización a un ex empleado de la central que desarrolló leucemia tras su exposición a los altos niveles de radioactividad durante las tareas de reconstrucción y limpieza de la planta. Según datos del gobierno, hasta la fecha se han registrado en Japón 13 casos de empleados que contrajeron algún tipo de cáncer a raíz de su trabajo en centrales nucleares. Pero se trata de la primera vez que se concede una compensación por un caso relacionado con el accidente de Fukushima.